Buenas tardes, Fontaniego y Fontaniega. En primer lugar, un fuerte abrazo desde esta Alcaldía a todo el que nos está viendo a través del canal YouTube y los que nos verán posteriormente en diferido. Como bien sabéis, desde la voluntad de transmitir toda la información, de ser todo lo transparente que en estas circunstancias, desde nuestro punto de vista como Gobierno local tenemos que ser, pues volvemos a comparecer para informaros, como digo, de la situación actual desde el punto de vista sanitario de nuestro municipio. En este sentido, tengo que anunciaros que a raíz del último positivo, como bien dije en la anterior comparecencia, se hizo el proceso de rastreo, el estudio de contacto y de ello, pues tuvieron que hacerse como es lógico las diferentes pruebas PCR. Pues a día de hoy ya nos han comunicado que el conjunto, el 100% de las pruebas PCR que se hicieron vinculadas a este último caso positivo, a este último vecino de nuestro municipio afectado, han sido todas negativas, lo cual podemos anunciar que este nuevo contagio se ha quedado como algo aislado, sin llegar siquiera a hacer brote y ni mucho menos, como podéis comprobar, hacer ninguna nueva línea de transmisión comunitaria que sí nos preocuparía en este caso. Igualmente, quiero informaros que nuestro vecino, que tuvo que ser hospitalizado, es verdad que no revestía ninguna gravedad, pero por el agravamiento de algunos de los síntomas fue hospitalizado en la planta específica para tratamiento COVID, pues ya le han dado a la alta hospitalaria, se encuentra en su domicilio, si es verdad que tiene o sigue teniendo algunos síntomas, en este caso, más leves. Por lo tanto, Fontaniego y Fontaniega, la situación actual es de dos casos activos que, como podéis comprobar, están controlados y se referencian con una situación de casos aislados o casos positivos que no van más allá y, debido al rastreo, hemos podido controlar dicho brote. Es verdad y esto significa, y os digo y os transmito tranquilidad. En cambio, a nadie se le escapa la situación general que vive nuestro país, la situación por la que pasa nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, ahora más que nunca hay que fortalecer quizás todas esas medidas de prevención, de cautela, que desde la responsabilidad individual, pero también desde las Administraciones, tenemos que poner ahora mismo en valor y ser incluso más reiterativo a la hora de llevarla a cabo. Por lo tanto, Fontaniego y Fontaniega, ahora más que nunca, apelo y os ruego que cumpláis las medidas de higiene, sobre todo lavado de manos, que cumpláis las medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio, como bien sabéis, de mascarilla. Nosotros, desde el Ayuntamiento, vamos a intentar implementar, en el caso de que sea necesario, todas las medidas para que, en cualquier momento que hubiera un nuevo contagio, pues rápidamente activemos los protocolos y el procedimiento de rastreo que evitara que al final llegáramos a una transmisión comunitaria, que es un escenario, como siempre digo, mucho más complejo desde el punto de vista de gestión y también, por supuesto, en su vertiente sanitaria. Nosotros, como bien sabéis, hemos adquirido nuevos test serológicos con la intención de reforzar todos los procesos de rastreo que se vayan dando y también vamos a poner medidas para activar diferentes protocolos a raíz del comienzo de las escuelas deportivas, a raíz del comienzo de las escuelas de música y todas estas actividades que van vinculadas a nuestra vida social a partir de octubre. Por lo tanto, responsabilidad individual, pero también, por parte del Ayuntamiento, vamos a poner todas las medidas necesarias para que, si hubiera un contagio, se quede en una situación de casos aislados y nunca llegar a hacer una transmisión comunitaria, que es lo que realmente nos preocupa. Así que, nada más. También han anunciado que hoy mismo hemos estado visitando nuestros centros educativos, nuestros centros escolares. Yo tengo que transmitir que tenemos que seguir reivindicando algunas medidas, sobre todo la baja de ratio y el aumento de plantilla, pero es verdad que me transmiten los directores y directoras y los equipos directivos que el arranque del colegio, el arranque de nuestro curso escolar ha sido un arranque o tiene una valoración muy positiva. Esto no quiere decir que, como digo, tengamos que seguir reivindicando mejores medidas y, sobre todo, mayor refuerzo en cuanto a plantilla y también en cuanto a bajada de ratio. Así que, Fontaniega y Fontaniega, ahora más que nunca, hay que estar más cautelosos y, sobre todo, evitar desplazamientos o una movilidad innecesaria o hacer una movilidad puramente justificada y también intentar evitar, por todos los medios de aglomeraciones, que es una medida que también ayuda a que el contagio no vaya más. Por lo tanto, poco más que añadir. Decir que estamos ahora mismo con dos casos activos. En el caso de que hubiera alguna modificación de esta situación actual, pues nuevamente volveremos a comparecer, como siempre lo hacemos. Pero es verdad que tenemos ahora mismo una situación controlada, aislada. Pero eso no quita que, teniendo en cuenta la situación general de nuestro país y nuestra comunidad autónoma y nuestro territorio más cercano, pues pongamos todos los medios necesarios desde la Administración, desde la Autoridad Sanitaria y, también, por supuesto, desde la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Así que, responsabilidad individual, disciplina colectiva y, nada, esperemos que no tengamos que vernos pronto, porque eso significa que ha cambiado la situación y esperemos que no sea para mal. Así que, de cualquier manera, estaremos siempre informando y mostrando esa transparencia que, como grupo de Gobierno, hemos hecho desde el primer momento. Nada más, muchas gracias. Responsabilidad individual y disciplina social. Muchas gracias.